Ya se van los señores del cafecito Ya llegó la policía para remitir a todos los cargadores Que estaban obstruyendo la vía pública Y que miren, luego viene gente en silla de ruedas Porque aquí está la clínica del Issste Entonces hay gente que ocupa la aseclovía Como una alternativa para moverse en silla de ruedas Aquí está el Issste Y luego obstruyen los cargadores Y la gente no puede pasar Los propios usuarios del Issste Es un sinsentido del instituto Esa forma de proceder, ¿no? Entonces ahorita ya van a presentar al cívico A las personas que estaban obstruyendo Y decían que nos aguantáramos Le decían a los ciclistas Que se metían al arroyo vehicular Y que ellos iban a descargar su papel Además es un sinsentido Que un instituto gaste tanto dinero en papel Habiendo ya medios digitales Eso habla de la burocracia Y del obsoleto Del propio Issste, ¿no? ¿Ya aprendió que no puede obstaculizar la vía pública? Ya aprendió el señor Que no puede obstaculizar la vía pública Con estas tarimas Que estaban sobre la calle Ya están ahí los policías Discutiendo con los que subieron Ya están ya todos discutiendo Son los camiones Para que Reyes Valles A tome nota 5805 del Issste Es el 1146 CH Y el otro camión Es el 5804 El 1149 CH Y la falta Es obstrucción de la vía pública Ya lo conocen ustedes Es el artículo 25 Fracción segunda De la ley de cultura cívica Que está prohibido Obstaculizar La vía pública O impedir El libre tránsito Ya sea En bicicleta A pie En silla de ruedas Y estos señores del Issste Por ser de gobierno Sienten que tienen Privilegios No se quieren subir Ya los están Llevando ¿No? Y bueno Ya se están subiendo A la patrulla Los van a llevar al cívico Y multar Y así tiene que estar La ciclovía Totalmente espejada Para que los usuarios De la misma Se animen a andar Aquí el chiste es que Pues la gente pueda Pueda circular libremente Aquí están ya las Las personas del Issste Ahí está Los cuates estos del Issste Ya se van los burócratas del Issste Que obstruyan la vía pública ¿Cómo se llama usted? ¿Es usted funcionario público Y tiene que identificarse? Dice que no se identifica Aquí el funcionario del Issste Y el otro que se está echando el cafecito Señor Reyes Baeza Pues tomen nota Ahí van sus empleados Que obstruyen Con absoluta prepotencia La vía pública Y ya se van ahorita Al juez cívico A pagar su multa Y bueno Se presentan las tarimas Ya saben cómo es el procedimiento Se presentan las tarimas Y Se llevan las personas Que están obsesionando La vía pública Bueno pues como pueden ver Hay distinto tipo de reacciones En distintas delegaciones Aquí en la Miguel Hidalgo Actúan de forma expedita Y colaboran Gracias a las A la auxiliar Que está descrita aquí El sector lagarto Que es el 53 me parece De la policía auxiliar Bien La ciudad de México es tu casa Nos te disculpeamos más tarde